... ...y vivir eso, vivir... ...las tragedias de las comunidades de pescadores, de los pueblos... ...esto es algo que no se olvida nunca... ...con una depre de caballo, porque era muy triste todo... ...todavía hoy en día no recuerdo... ...así recuerdan los voluntarios que viajaron desde Canarias hasta Galicia... ...uno de los desastres medioambientales más graves de nuestra historia... ...el hundimiento del petrolero Prestige y el vertido que causó... ...originó un movimiento solidario en nuestro país... ...y fue el origen del histórico Nunca Más... ...para exigir responsabilidades políticas y judiciales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y más asuntos... ...el empleo en el sector de hostelería en las islas... ...rosa niveles máximos históricos... ...son unas cifras que llegan además a las puertas de la temporada de invierno... ...según los datos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife... ...en estos momentos hay casi 140.000 afiliados a la seguridad social... ...en ese sector rozando el récord de 2020... ...justo antes de la pandemia... ...el paro en la hostelería registró un descenso del 18% en el último año. Más de 250.000 personas se han manifestado este domingo en Madrid... ...para pedir una sanidad pública digna y de calidad. Desde cuatro puntos han salido estas movilizaciones... ...y han llenado las principales arterias para apoyar a los profesionales sanitarios. La hembra suele tener la cresta más pequeña que el macho... ...y ellos se mimetizan, ¿vale? Donde esté en el entorno se mimetizan. Es el último ejemplar capturado de camaleón de Yemen... ...es una especie invasora detectada en Gran Canaria en 2017. Los técnicos trabajan para erradicarla... ...y que no se repitan los casos de la culebra real de California... ...también en Gran Canaria... ...o la ardilla moruna en Fuerteventura... ...plagas imposibles ya de controlar. Su parecido con las palomitas las han hecho famosas y objeto de saqueo. Un equipo internacional de investigadores ha realizado el primer análisis... ...de la composición de estos rodolitos, algas calcáreas... ...presentes en algunas playas de Fuerteventura. Concluyen que son claves para la biodiversidad... ...y piden más vigilancia para evitar su desaparición. Los rodolitos son esferas que tienen pequeños nódulos... ...en los que se esconden las larvas y los alevines de especies... ...que son muy importantes para la diversidad... ...la biodiversidad de las islas. Es el sonido de los pitos o flautas de caña rueca... ...un instrumento tradicional del barrio de San Andrés de La Palma... ...que sobrevive a durazpenas. Su uso recibe ahora un nuevo impulso a través de la Escuela Insular de Música. En los deportes Día de Copa del Rey en Televisión Canaria... ...Tenerife y Atlético Paso ya están en la siguiente ronda, Jesús. En una apasionante, Fátima, mañana de fútbol. Lo lograron sin muchas complicaciones los blanqueazules en Asturias... ...heroico fue lo del conjunto Palmero... ...que eliminó a un equipo de superior categoría en los penaltis. Y Zabaleta logró empatar el tanto inicial del Murcia muy cerca del final... ...y en la tanda fatídica el héroe fue el portero Luis Arellano... ...que detuvo tres lanzamientos. También le fueron bien las cosas, como decíamos, al Club Deportivo Tenerife... ...ante Lealtad. Los de Ramis rentabilizaron un gol tempranero del canterano Alassane... ...y se dedicaron a proteger su renta en la segunda mitad. En la recta final del partido llegó el segundo tanto, obra de Ladi... ...desde el punto de penalti. Desde las tres y media buscamos el pleno copero... ...con la visita de la Unión Deportiva Las Palmas a Teruel. Alex Domínguez será el portero titular amarillo en Pinilla... ...en un once con muchas rotaciones. Lo veremos aquí en Televisión Canaria. Y al margen del fútbol, la otra imagen deportiva del día... ...la encontramos en la Maratón de Santa Cruz de Tenerife. Cerca de 4.000 participantes de 50 nacionalidades... ...volvieron a disfrutar de la prueba... ...que dominaron el español Jesús González... ...y la danesa Liz Balú, en una distancia reina. En cuanto al tiempo, disfrutamos de otra jornada de ambiente veraniego... ...aunque hoy con algunas nubes más. Isaías Santana. Tenemos intervalos de nubes altas en prácticamente todo el archipiélago... ...se alternan con ratos de sol y calima... ...que nos han dejado algunas gotas en zonas altas de Tenerife... ...donde ha soplado el viento del sur con intervalos de muy fuerte. Las temperaturas son veraniegas. Mañana subirán un poco más, sobre todo en las islas de mayor relieve. Les ampliamos toda la información en unos minutos en el espacio del tiempo. Máximos históricos de empleo en el sector de hostelería en las islas. El turismo sigue recuperando los datos previos a la pandemia y la guerra en Ucrania. De hecho, en el tercer trimestre del año el empleo tiene mejores datos que en 2019. Los detalles los tiene Alba Grillo. Canarias cierra el trimestre de julio a septiembre con un total de 149.000 afiliados a la seguridad social... ...en el sector de la hostelería, tanto en alojamiento como en restauración. Unos datos que superan las cifras prepandémicas y que se quedan tan solo a un 0,5% de la cifra más alta de la serie histórica. Uno de los datos más significativos es que el personal empleado en establecimientos hoteleros... ...ha tenido un aumento interanual de más del 42% en este periodo. Cifras acordes con el comportamiento del turismo en estos meses porque las islas contabilizaron casi 3 millones de turistas extranjeros. Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife se prevé una buena temporada de invierno. Eso sí, también apuntan a que el sector de la hostelería se está encontrando con dificultades para contratar por diferentes motivos. Entre ellos, el colapso en las carreteras o los problemas que tienen los propios trabajadores para encontrar viviendas cercanas a sus puestos de trabajo. El problema es que no hay vivienda ni cerca ni casi lejos tampoco, ¿no? Es muy difícil, el sector turístico y otros sectores también necesitan mano de obra que va a ser difícil conseguir... ...porque, claro, si no hay alojamiento y los poquísimos que hay están carísimos, es una mala combinación, ¿no? Madera o cemento son algunos de los productos que ha incluido el gobierno estatal en la lista de materiales de precios revisable en obra pública. Amplía la lista, pero el sector de la construcción crítica, que no es suficiente, piden que se incluya el coste de la energía. Los precios que serán revisados serán los de la madera, la cerámica, el vidrio, los plásticos, también los del cemento y los productos químicos. Pero advierte la patronal que también quiere que se incluya el precio de la energía y que se destope el umbral exigido por las empresas para que se revisen esos precios. Advierten también que así como las comunidades autónomas sí que tienen cláusula de revisión de precios, esto no pasa con los municipios y esto podrá suponer problemas en un futuro. Que se incluya la energía y que se destopen los umbrales que se nos exigen para poder acogernos a esta revisión de precios. Los municipios se niegan, se están negando sistemáticamente la revisión de precios sin argumentos de ningún tipo, solo y únicamente el hecho de que la ascripción de la comunidad autónoma de Canarias a ese real decreto estatal no les obliga a ello. Lo que ven en pantalla es el seguimiento en directo del aumento de la población a nivel mundial. Una página web sigue a tiempo real los nacimientos y las defunciones. Según la ONU, el mundo alcanzará en breve los 8 mil millones de habitantes. Después de varias décadas de aumento, el reto sigue siendo encontrar el equilibrio entre el crecimiento poblacional y el consumo de recursos. Y todo ello en plena crisis climática. La población mundial se ha multiplicado por 3 desde mediados del siglo XX. En la década de los 50, el mundo rondaba los 2 mil millones y medio de habitantes. Y ahora, según las estimaciones de la ONU, estamos a punto de alcanzar los 8 mil millones de personas. Fue en 1987 cuando el planeta superó los 5 mil millones de habitantes. En 2011 se alcanzó otro récord cuando el mundo alcanzó los 7 mil millones de personas. Pero es que las previsiones para las próximas décadas apuntan a que la población seguirá creciendo hasta superar los 10 mil millones de habitantes en 2080. Pero el aumento demográfico sigue siendo desigual. Mientras en los países ricos la fecundidad cae y la población envejece, la mitad del crecimiento poblacional en 2050 se concentrará en 8 países de África Subsahariana. Para entonces, las personas mayores de 65 años en el mundo serán el doble que la población menor de 5 años. Desde la ONU insisten en que el reto sigue siendo encontrar el equilibrio entre el crecimiento demográfico y el consumo de unos recursos cada vez más limitados. En plena crisis climática, estiman que cada vez serán más frecuentes los movimientos migratorios desde países empobrecidos, esos que aportan población, hacia los países ricos. Y victoria histórica de los demócratas en las elecciones al Senado de Estados Unidos. El partido del presidente Biden alcanza los 50 escaños necesarios para mantener el control de la Cámara Alta. Tras un recuento de votos que duró cinco días por el escrutinio en Arizona y Nevada, el partido demócrata ha conseguido mantener la mayoría en el Senado. Queda un último escaño por adjudicar el de Georgia, que se decide el 6 de diciembre. Y mientras tanto, aquí en las islas, los partidos calientan motores de cara al próximo año electoral. El Partido Socialista de Gran Canaria ha celebrado hoy la Fiesta de la Rosa, supone el pistoletazo de salida para el PSOE, que se ha mostrado convencido de mejorar sus resultados. Allí ha estado Isabel Baeza. Los socialistas canarios han celebrado este domingo la Fiesta de la Rosa, que no tenía lugar desde 2018 por la pandemia. Este evento para los socialistas gran canarios supone la antesala de un año electoral, y eso es precisamente lo que pasa el año que viene, el próximo 2023, con las elecciones locales y autonómicas. El secretario general de los socialistas canarios y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho balance de estos tres años y medio de gestión, ha calificado unos años complicados, y ha augurado que en el año 2023 el Partido Socialista va a conseguir mejorar los resultados de 2019. En la misma línea se han mostrado otros dirigentes del partido, como Sebastián Frankis, como Carolina Darias o como Augusto Hidalgo, que se han mostrado convencidos de que los ciudadanos van a valorar la gestión socialista, a lo largo de estos tres años y medio. Yo creo que la gente sabe del buen trabajo que ha hecho el Partido Socialista en todas las instituciones, y por tanto, nuestro objetivo es mejorar los datos que tuvimos en el año 2019, y seguir cambiando la historia de Canarias. Creo que ahí están los números. Necesitamos también que esos números mejoren en el futuro, y con situación de normalidad. Eso lo decidirán también los ciudadanos. Pero Canarias tiene que caminar en positivo. Creo que ya es excesivo el lamento permanente. Por la sanidad pública, en Madrid, más de 200.000 personas, según la delegación del gobierno, han salido a las calles en contra del plan de atención primaria que promueve el gobierno popular de Isabel Díaz Ayuso. Un plan que consideran destructivo. Siguiendo esa manifestación ha estado Adai Sánchez. Multitudinaria manifestación la que ha recorrido este domingo las calles de la capital. Bajo el lema, Madrid se levanta por la sanidad pública. Una protesta a la que han asistido barrios y pueblos enteros de la comunidad de Madrid, que ha salido desde cuatro puntos distintos, llenando las principales arterias de la capital para denunciar lo que han catalogado como el plan de destrucción de la sanidad pública. Los organizadores dicen que pretenden recuperar lo que es de todos. Una movilización que ha servido como apoyo a los profesionales sanitarios que han convocado una huelga indefinida a partir del 21 de noviembre y a la que van a asistir más de 4.200 médicos de familia y 720 pediatras de la atención primaria. Un contexto muy complicado, dicen los profesionales sanitarios, que ha derivado en un aumento de las listas de espera y, dicen, también en la precariedad laboral. Nos hemos comido toda la pandemia con muchos aplausos y muy buenos y ahora estamos, pues eso, muchas en la calle, porque las de la pandemia han ido todas a la calle. No puede consentirse que un profesional, un médico, nos pueda tener 60 o 70 pacientes al día de visita. Yo estoy aquí por mi familia, por mi hija y, en general, por todo el mundo, por los impuestos que se pagan. Es muy importante. Si pagamos impuestos, luego tenemos que verlo reflejado día a día. Y, en Gran Canaria, la ministra de Sanidad, Carolina Daria, se ha posicionado al lado de los sanitarios y le da la defensa de los servicios públicos. Miren, hoy en Madrid se está produciendo una marcha importante de miles de personas en favor de la sanidad pública. Esta ministra de Sanidad está del lado de los profesionales sanitarios. Estamos en la defensa de la sanidad pública. Se cumplen 20 años de la mayor catástrofe medioambiental en España. Esta mañana se ha realizado un homenaje en Galicia al voluntariado del desastre del Prestige. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha reconocido la labor de las miles de personas que colaboraron en la limpieza de la costa gallega y la recuperación de su fauna. El 13 de noviembre de 2002, a 27 millas del Cabo Finisterre, desde el petrolero Prestige, se daba la voz de alarma. Habían sufrido un accidente y temían su hundimiento. Seis días después, el buque, con 77.000 toneladas de fuel en sus tanques, se partió por la mitad. Hasta hace escasos minutos, en esta playa del municipio de Carnota, trabajaban los voluntarios canarios. La solidaridad de los voluntarios llegó a la costa gallega desde el primer día con el desastre del Prestige. Ellos son un ejemplo del trabajo en primera línea. La transformación de un paraíso de vida en un desierto abiótico, sin vida, es un manto de muerte que llega a las costas y aniquila absolutamente todo. Y vivir eso, vivir las tragedias de las comunidades de pescadores, de los pueblos, esto es algo que no se olvida nunca. Allí estuve unos veintitantos días, comiéndome un marrón, que no te quiero ni contar, me vine para acá hecho polvo, con la aringitis química de respirar la porquería aquella, con una depre de caballo, porque era muy triste todo. Todavía hoy en día no recuerdo. Recuerdos que emocionan aún a quienes estuvieron allí, porque Canarias vivió muy de cerca la tragedia. Desplazamos los voluntarios y compromisos y ayudas para facilitar la recuperación del daño causado. La experiencia de lo primero, el olor, potente olor a combustible, a gasoil, incluso aunque era petróleo, y ver todas las piedras, la costa llena de una capa así, muy espesa de petróleo. Recuerdo la marea canaria de solidaridad que se generó. Trabajos que están resultando duros y meticulosos, porque gran parte de las tareas de limpieza se llevan a cabo en playas como esta. Un desastre medioambiental que 20 años después sigue muy presente. Fue una marea negra de contaminación, pero también una marea de solidaridad por la vida. En las islas también hemos estado cerca de desastres ecológicos de este tipo, como los vertidos del pesquero ruso en 2015 tras incendiarse. Se hundió a 25 kilómetros del sur de Gran Canaria con más de 14.000 toneladas de combustible en su interior. Se fueron produciendo fugas durante semanas. Otro susto fue el petrolero de 250 metros de eslora que atracó para ser reparado tras sufrir un incendio en el alta mar. 94.000 toneladas de petróleo cargaba en su interior. Y crecen las especies invasoras introducidas en las islas, la última, camaleones de Yemen en Gran Canaria. Es un problema serio para la supervivencia de otras especies autóctonas y únicas en el mundo. Un programa del gobierno de Canarias trata de localizarlas y controlar su expansión. Es un camaleón de Yemen en Arucas, Gran Canaria, una especie invasora que probablemente alguien soltó en la zona y que se ha multiplicado en los últimos años. ¿Y cuál es el problema que tiene para Canarias el camaleón que se expandía? Pues es un animal que se alimenta de insectos. Y estamos hablando, por ejemplo, que en insectos, pues cuatro de cada cinco insectos que hay en Canarias son endémicos y exclusivos de las islas. Desde 2017 se han capturado más de 90. Un equipo de GESPLAN trata de capturarlos a diario con mucha dificultad. El ejemplo que acabamos de capturar es una hembra, ¿vale? La hembra suele tener la cresta más pequeña que el macho y ellos se mimetizan, ¿vale? Donde esté en el entorno se mimetizan. En este caso está más oscura, pero porque está estresada, ¿vale? No es la única especie invasora que preocupa en las islas. La culebra real de California es la más extendida. Una especie voraz de la que en los últimos dos años se han llegado a capturar más de 5.000 ejemplares. El impacto es muy grande y directo sobre especies únicas en el mundo que sobreviven en Gran Canaria, como el lagarto gigante de Gran Canaria y la lisa de Gran Canaria. Otras, como la ardilla moruna de Fuerteventura, ha llegado a normalizarse. Detrás de todas ellas, la mano del hombre y una destrucción de nuestro ecosistema. Un equipo internacional de investigación ha realizado el primer análisis de la composición de las algas calcáreas presentes en algunas playas de Fuerteventura. Se trata de un alga que en los últimos años se ha popularizado por su parecido con las palomitas. El estudio científico alerta del impacto que su saqueo está suponiendo para la biodiversidad. De este primer estudio científico se desprende que aún se conservan al norte de Fuerteventura seis millones de estos rodolitos, pero los científicos también advierten algo que ya sabíamos, el continuo e indiscriminado saqueo de estas algas coralinas está poniendo en grave riesgo el ecosistema de la isla. Desde que su parecido con las palomitas saltar a las redes sociales se ha convertido en práctica habitual que los visitantes se las lleven de recuerdo. De una extensión, estimábamos en 5.000 rodolitos, 5.000 pequeñas piezas por metro cuadrado, hoy en día encontramos un rodolito o 10 rodolitos. Una disminución alarmante. El estudio concluye que los lechos de rodolitos son esenciales para la biodiversidad. Tienen pequeños nódulos en los que se esconden las larvas y los alevines de especies que son muy importantes y uno de los sustratos más ricos para el sostenimiento de los ecosistemas canarios. La fragmentación de estas algas está detrás también de la arena blanca de las playas donde se asientan, por lo que los científicos abogan por aumentar la vigilancia y acabar con un espolio que puede tener graves consecuencias medioambientales. Y nuevo reconocimiento para la isla de La Gomera. El Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial ha declarado kilómetro cero mundial las selvas de la Urisilva. La isla forma parte además de este corredor desde abril de 2021 cuando fue distinguida junto con Tenerife como lugar patrimonio de ballenas por la Alianza Mundial de Cetáceos. El Corredor Biológico Mundial es un proyecto internacional que pretende integrar todas las áreas de más alto valor ecológico del planeta y unirlas entre sí, creando oportunidades para su subsistencia, su recuperación y su investigación. Después de muchas reuniones de visitar el Parque de Garajonay se reunió la Junta Directiva del Corredor Biológico Mundial y se determinó que La Gomera va a ser el kilómetro cero mundial de los bosques de la Urisilva. El Parque Nacional de Garajonay con 3.984 hectáreas alberga una de las mayores selvas de la Urisilva del planeta. Este galardón reconoce su valor ecológico y cultural pero también el esfuerzo de la población gomera con la protección de este espacio. Es un entorno único y lo que va a conllevar es que de otras partes del planeta puedan venir a estudiar cómo se está llevando a cabo en este entorno y se va a difundir a nivel mundial para que en todos los sitios conozcan cómo se está desarrollando de forma concreta. La isla será ahora el foco de todas las miradas, conferencias, talleres, encuentros para poner en valor la biodiversidad presente en el planeta, su protección y mantenimiento. 100 personas rescatadas anoche de dos embarcaciones que trataban de alcanzar las costas canarias. 44 personas, entre las que había una mujer y un niño, fueron rescatadas y atendidas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. En Fuerteventura, 46 hombres y 10 mujeres procedentes de otra neumática fueron trasladados a Gran Tarajal. Una persona fue ingresada por hipotermia. Hipotermia, el resto está en buen estado de salud. El próximo miércoles se cumplen 10 años del inicio de las obras que derribaron las últimas casas del poblado marinero de Chovito, en Tenerife. Una acción respaldada por la entonces vigente Ley de Costas que marcó un antes y un después. A pesar de que los derribos comenzaron en 2008, ese 16 de noviembre de 2012 se vivieron momentos muy complicados en esta zona costera de Candelaria. Los vecinos se atrincheraron en sus viviendas y realizaron huelga de hambre para tratar de salvar las últimas nueve casas de ese núcleo costero de Chovito ante la aplicación de la entonces vigente Ley de Costas. Cerca de 80 personas distribuidas en 31 casas vivían en este enclave costero que ahora ha desaparecido por completo los vecinos. Algunos de ellos ya fallecidos siguen reclamando justicia. Los hechos lo demuestran que nadie se escapa de la justicia. Será lenta pero va a ser segura. El proceso judicial sigue abierto contra dos delegados y sus delegados del gobierno, contra alcaldes y concejales de urbanismo y algún que otro alto cargo de la administración siguen abiertos procesos por lo que pasó aquí en Chovito, incluido el jefe del operativo policial. Aquí van todos a ir a pasar por los juzgados. En La Gomera un varón ha fallecido tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento sobre las 9 de la mañana. El 112 recibía la alerta. Un médico lo localizó flotando en la orilla y al constatar que se encontraban parada cardiorrespiratoria comenzó a practicar las maniobras de reanimación hasta la llegada de los recursos sanitarios. Bomberos de Valle Gran Rey se desplazaron hasta el lugar y el personal sanitario confirmó el fallecimiento. Retenciones kilométricas y un parón del tráfico en ambos sentidos ocurrió ayer por la noche en la Tenerife 5 a la altura del municipio de San Juan de la Rambla por la colisión frontal entre dos vehículos. Seis personas resultaron afectadas y cuatro fueron derivadas al hospital. La apertura de un centro comercial en Arrecife ha dejado a los vecinos de la calle Velázquez sin aparcamiento. Los afectados reclaman al consistorio capitalino que les ofrezca una alternativa o que la calle se mantenga como estaba. Vecinos y comerciantes de esta calle de Arrecife cabreados resulta indignante. El ayuntamiento ha eliminado los aparcamientos sin previo aviso ni nada y ha creado un nuevo carril a la madre de Antonio con discapacidad motora le ocasionará un trastorno. Va a sacar a mi madre y no tenemos acceso a poder ni subir ni bajar de la calle porque nos pusieron en el carril este. Gerardo es otro de los afectados me hace bastante daño sin un lugar donde aparcar los clientes no tiene donde dejar los coches y sin clientes me supone pues perder perder dinero El ayuntamiento justifica la creación de un segundo carril para agilizar la entrada de los vehículos al nuevo centro comercial No lo veo no lo veo me parece una injusticia de siempre lo mismo siempre el grande conviene ser el pequeño Nadie usa este carril nadie usa este carril Reclaman otras opciones que no les perjudique Es un punto de conciencia el ayuntamiento y nos dé a nosotros pues una alternativa Aunque ellos tienen claro cuál es la solución La solución la solución que nos dejen la calle como estaba Una vía de único sentido con aparcamientos a los dos lados de la calle Este fin de semana el puerto de la Estaca en el Hierro ha acogido el evento comercial Impulsa Es una iniciativa para promocionar el comercio herreño Se acercan las compras navideñas y mucha gente y mucha gente ha aprovechado la ocasión Última jornada de la feria comercial Impulsa por unos días el puerto de la Estaca se ha convertido en un centro comercial al aire libre donde se han concentrado hasta 40 comercios de toda la isla con venta directa de sus productos Los asistentes además han disfrutado de numerosas actividades culturales deportivas y de ocio Las tres instituciones herreñas han colaborado en esta apuesta por el pequeño comercio que en su segunda edición ha logrado ser todo un éxito La verdad que para nosotros ha sido una buena experiencia Ayer ha sido un poquito ¿sí? No me quejo Todo lo que vendo yo eso hice yo con mis manos ¿Ves? Como esta por ejemplo Me he comprado muchísimas cosas Unas botas luego la joyería dos pulseras y ahora me tocaron 25 euros y me los voy a gastar en la librería de Tania Pitos o flautas de caña rueca un instrumento tradicional del barrio de San Andrés en La Palma que sobrevive a duras penas Su uso recibe ahora un nuevo impulso a través de la escuela insular de música que quiere poner en valor su permanencia Así suena en solitario el pito que forma parte del folclore de San Andrés el barrio costero de San Andrés Su origen fue una necesidad con el que darle mayor contenido a la música tradicional Caña del barranco de la que pueden encontrar siempre se corta El nudo tiene que estar en el centro y es un instrumento súper sencillo que produce cuatro notas y por eso el tajaraste tiene este color tan especial Su uso queda limitado a las posibilidades sonoras que ofrece Está bastante limitado Son cuatro notas al fin y al cabo pero están hechas casi en exclusividad para el tajaraste El sirinoque suele acompañar que utiliza en vez de cuatro notas dos y también se puede hacer pero para otro tipo de música pues sí que está mucho más limitado Acompañado de castañolas y tambores se refugia en los periodos navideños aunque su uso siglos atrás se repartía durante todo el año en celebraciones civiles o religiosas El WOMAD acaba con pasacalle y con mucha mucha música El último concierto Beat Bronco Organtrío se sube en unos minutos al escenario del Parque Santa Catalina Las Palmas de Gran Canaria Esta es la cuarta y última jornada del WOMAD 2022 Uno de los actos principales ha sido el ya tradicional pasacalles donde los niños y las niñas han tenido un papel crucial también han estado presentes viendo locuciones otro de los protagonistas de la jornada Esta agrupación de música canaria atrajo a los de siempre Siempre hemos venido por el rollo de la cultura y todo el ambiente que se forma Pero también a público nuevo al festival Los pelos Los pelos de punta de la piel de gallina O sea es increíble como esta gente canta La primera vez tengo 82 años hombre se estoy alucinando que bueno cantaron a la canaria tricontinental mirando a Europa y sintiendo sobre todo a África y a Latinoamérica Desde 1993 la primera edición del WOMAD en las palmas de Gran Canaria no se subían los gofiones a este escenario por eso como despedida no pudieron irse sin cantarle al mundo en el cachito de tierra donde viven Pues así nos vamos a despedir con este festival de cuatro días intensos de música que se ha vivido en las palmas de Gran Canaria Enseguida van a quedarse con la información deportiva y del tiempo nosotros regresamos esta tarde a las ocho y media pasen buena tarde sean felices ¡Suscríbete al canal!